La Asociación Española contra el Cance ha presentado en el BIS Club de Antonella las novedades previstas para este verano, una vez que se ha visto obligada a suspender su gala anual a causa de la crisis generada por el COVID-19. Ante las medidas de prevención impuestas por las autoridades y haciendo un ejercicio de responsabilidad para no poner en peligro la salud de voluntarios, artistas e invitados, Asociación Española contra el Cance Marbella ha optado este año por organizar el sábado 8 de agosto un torneo de gol en el Real Club de Guadalmina que tendrá su posterior entrega de premios el día 10 de agosto en el Hotel Lanantara Villa Padierna. Buenas tardes, lo primero gracias por haber venido una vez más, gracias por haber venido a todos un año más. Este año por las circunstancias del coronavirus ha cambiado mucho las cosas. Lo primero, no hemos podido hacer nuestra gran gala que hacíamos todos los años en Guadalmina de 600 personas para la asociación. Todas las ediciones de nuestra gala son importantes, pero ahora os necesitamos más que nunca. Debido a la suspensión de este año vamos a ingresar un 40% menos de nuestro presupuesto, pero vamos a hacer todo lo posible para que la atención al paciente no se vea disminuida. Quiero dar las gracias por su colaboración al Ayuntamiento de Marbella y al Ayuntamiento de Estepona, al Real Club de Gol de Guadalmina y a sus socios que siempre están con nosotros. Nos ceden las instalaciones y nos hacen sentir como en casa. Yo creo que no hablo muy bien con el micro porque lo bajo, lo subo y de vez en cuando alguna periodista luego dice que digo lo que no digo, pero bueno, no importa. Y al Centro Comercial de La Cañada, que un año más patrocina a la Asociación Española contra el Cáncer. Muchas gracias a la familia Olivo. La familia Olivo son nuestra familia también, demostrando su compromiso con la lucha contra el cáncer y la confianza que tiene en nosotros y en el trabajo de transparencia que caracteriza a la Asociación Española contra el Cáncer. Yo no puedo dar las gracias a todos los que estamos porque serían muchos. Antes decía que la primer gala que organicé fue con la madre de Lara en el Marbella Club y este año que está ahí muy ahogada, le he pedido a la hija que nos ayude con la subasta, con Nacho Cubillo. Mi amiga Raquel ha venido a cumplir con nosotros. Ella que patrocina Cana Dorada, que es la que lo organiza el Festival de Cine, nos va a regalar una escultura preciosa de un escultor venezolano, Sanseviero, que la vamos a subastar con la estadía y con las entradas para el festival. También tenemos a Gómez Molina, Ere Europa, bueno, todos, no sé, y una ceramista que nos ha hecho unos platos como trofeos para el gol maravilloso. Tenemos 180 regalos, uno para cada jugador del campeonato de gol, ya que este año, pues, la cena va a ser mucho más limitada, no podemos estar todos, entonces no lo tenemos anunciado, es la entrega de trofeos en el Villapadierna. Gracias por estar con nosotros, por colaborar. Os paso primero que hablen un poquito al presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga y comunitario de Andalucía, Francisco Aguilar, que no me olvido, y luego, pues, lo vais pasando. Un abrazo. Buenas tardes a todos. Este año tenemos una pandemia. La Asociación Española contra el Cáncer tiene la, no sé si se da suerte o desgracia, de convivir con las pandemias, porque el cáncer es una pandemia que llevamos muchos años luchando contra ella. Especialmente esta pandemia del coronavirus nos afecta y afecta a aquellas personas que tienen las defensas bajas por estar luchando contra el cáncer o porque han pasado la enfermedad del cáncer. Eso es lo que nos obliga, lo que nos motiva para que, a pesar de todos los problemas y todos los consejos y todas las reticencias que pudiera haber en un principio para organizar el campeonato de golf y la posterior entrega de premio, esa lucha nos hace correr el riesgo, porque vamos a cumplir con todos los requisitos habidos y por haber, pero creemos que es necesario el que consigamos y el que hagamos este reconocimiento a todas aquellas personas que, a pesar del coronavirus, siguen luchando contra el cáncer. También quiero hacer la oportunidad de tener los micrófonos y tener televisiones y emisoras de radio aquí escuchando para algo que me preocupa mucho. La pandemia ha tenido un efecto secundario. Ese efecto ha sido el miedo al ir a los hospitales. El hecho de no ir a los hospitales ha significado de que un porcentaje muy alto de personas que estarán contagiadas o que tendrán un cáncer no se les ha diagnosticado todavía. Hablando con el consejero recientemente, me dijo que había bajado enormemente el diagnóstico de enfermos de cáncer en la región. Supongo que toda España, pero él ha hablado de la región, obviamente. Eso significa que esos enfermos que se están produciendo, que seguro que seguirán por estadísticas, estarán, se les va a coger con mayor tiempo y menos tiempo de prevención. Y sabéis que es fundamental la prevención y el coger a tiempo la enfermedad para su curación. Entonces yo desde aquí hago un llamamiento para que todas las personas que entiendan o crean que puede tener algún tipo de cáncer se dirijan a cualquier centro hospitalario, a pesar de las medidas, con todos los cuidados, con todas las prevenciones, pero que se diagnostiquen cuanto antes, porque es fundamental para su curación. Yo creo que con esto ya tengo bastante con lo que he dicho. Así que por favor extiendan el mensaje de que todo aquel que pueda tener cualquier tipo de enfermedad, que acuda a que los diagnostiquen. Gracias a todos. La de la Asociación Española contra el Cáncer, porque como os ha contado Maika, fue mi madre la primera que, bueno, en la que confió Maika para ayudarle a colaborar hace unos cuantos años. Y bueno, Laura Valenzuela es Laura Valenzuela y es inimitable, pero por lo menos yo como hija voy a intentar ayudarlo lo que pueda, porque hace ya unos 25 años, como pasa el tiempo, yo tuve un cáncer y mi madre pues tuvo que sufrirlo conmigo. Y ahora que soy madre puedo decir que realmente ella es quien más lo sufrió y por ello se implicó absolutamente con la Asociación Española contra el Cáncer durante muchos años y con Maika en numerosas ocasiones. Y lo que es la vida, años después, yo ya curada, fue ella quien cayó en un cáncer y que también lo superó. Así que creo que podemos decir que somos dos grandes supervivientes de esta enfermedad. Y aquí estamos. Mi madre va a estar en Madrid, no puede estar aquí el día 10, pero aquí estoy yo, como en representación suya, para ayudar absolutamente en todo lo que pueda. Y solamente repetiros algo que ha dicho el presidente de la asociación que me parece fundamental. Y es lo necesario que es la rapidez a la hora de un diagnóstico de cáncer. Entonces, a la mínima que notemos cosas raras, vamos a ir al médico. Si es solo un momento, es un rato. Y las mujeres, de vez en cuando, vamos a hacernos esas palpaciones en la ducha de las mamas, porque realmente la rapidez es fundamental. Así que nada, deciros que de verdad que es un placer y un honor para mí el poder colaborar en este año tan complicado con una asociación que me toca tanto de cerca, la Asociación Española contra el Cáncer. Muchas gracias. Y nosotros hemos hecho un festival de cine en República Dominicana que se llama Canadorada Film Festival. La primera edición fue este año, en enero, y se subastó el año pasado la gala contra el cáncer, la estadía para dos personas en el Hotel Sede y entradas VIP a el festival. Este año estamos donando la escultura que se le entregan a los productores, directores y actores como reconocimiento por su carrera, que es de un escultor venezolano muy reconocido, Daniel Sanseguiero, el cual va a ser subastado junto con la estancia para dos personas a participar y estar y ser parte de Canadorada 2021, que será en República Dominicana, Dios mediante, para el mes de abril 2021. Así que bueno, gracias. 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 Se ha vivido una mañana fuera de lo normal, que estamos todos, vamos a tener los delgados, vamos a tener las penas. Y entonces yo creo que tenemos que respetar y admirar Maika, como todos nosotros. Enhorabuena Maika. De lo mal que lo habéis pasado. Un año más, cuando doña Maika nos dice, ven, lo dejamos todo y intentamos ayudar dentro de nuestras posibilidades. Que si me preguntan a mí es mucho y si le preguntan a doña Maika es poco. Pero bueno, pues espero que este año, a pesar de todo lo que está cayendo, salga como todos los años espectacular y que estemos todos contentos porque la causa es la mejor que podemos tener. El entorno no es ahora mismo más apropiado, pero nunca debemos olvidar que lo que necesitan ayuda, da igual lo que esté cayendo, les hace falta la ayuda. Gracias por todo, por estar aquí y esperemos vernos muchos años, ¿no? Muchísimas gracias. Para que el mensaje les llegue de una manera clara y nítida, en representación no solo de la Asociación Española contra el Cáncer, sino también en representación del Real Club de Gol Guadalmina, representado en este acto por nuestro presidente Juan Ramón Martínez Landazabal, al cual debo agradecer su presencia ya que tiene unas obligaciones familiares con una nieta pequeñita, que la tiene un poquito abandonada, pero ha venido para acá para sumarse a este acto. Y desde aquí, a Juan Ramón le voy a pedir, por favor, que en nombre del Real Club de Gol Guadalmina os dirija unas breves palabras. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Y ahora, esto es un torneo de gol, que luego tendrá una cena de clausura con entrega de premios, pero en los torneos de gol lo importante es el formato, el resultado y enfrentarse con el reto de darle a la bola y dar los menos golpes posibles. De eso saben mucho las jugadoras que profesionalmente se dedican a este reto y jugadoras formadas en el Real Club de Gol Guadalmina, desde pequeñitas, que están batiéndose el cobre por esos circuitos y abriéndose paso, como son Noemi Jiménez y Laura Gómez, que vienen a daros su apoyo a este evento. Gracias. 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 Bueno, voy a permitirme el lujo de dar un salto. Todavía no vamos a llamar a otra jugadora también formada en Guadalmina, no la vamos a llamar, porque para mantener los campos de gol hace falta maquinaria y sistemas de riego. Y tenemos un colaborador entre nosotros en la figura de Sandro Lara, representación del Riversa, que se ha involucrado muchísimo en este evento. Sandro, nos ayudas con los campos y ayudas a la asociación. Para nosotros es un honor poder colaborar, acudir a la llamada de nuestros amigos. Y en estos momentos, creo que más que nunca, es nuestra responsabilización, nuestro deber, estar apoyando y contar con nosotros como habéis contado antes y como encontraréis en el futuro. Para nosotros es un placer y muchas gracias. 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 Bueno, me he saltado el protocolo. Están con nosotros, que ya lo han presentado, Bernardo Granellas, muy ilustre del Ayuntamiento de Marbella, y Begoña Morales, muy ilustre del Ayuntamiento de este pueblo. A mí me vais a permitir que os diga en dos pinceladas lo que supuso la gala contra el cáncer del 2019. La gala contra el 2019 dio 196.000 euros de beneficio después de detraer los gastos. Y la recaudación fue una recaudación importantísima. Con eso se consiguió aproximadamente cubrir un 40% de los presupuestos anuales de la asociación, que son 465.000 euros. Prácticamente la mayoría de esos ingresos se destinan a los cuidados paliativos, a los programas de asistencia y a mantener y a sostener esa asociación y esa sede que tenemos en la Avenida del Mar. Este año nos enfrentamos desde el principio con un reto, que es que el 2021 siga siendo un año en el que la Avenida del Mar sea ese faro de solidaridad y atención hacia las personas que sufren el cáncer y hacia las personas que también son familiares y conocidos de esas personas y que por lo tanto tenemos también que ayudarme. Seguir siendo ese faro para que podamos, de alguna manera, paliar esta enfermedad. Son 365 días. Lo hicimos el año pasado y lo volvemos a repetir este año. La asociación española contra el cáncer se levanta el 1 de enero y se muestra el 31 de diciembre. No tenemos descanso ni un solo día y este año va a ser especialmente duro. Sabemos que podemos contar con las ayudas de las corporaciones municipales, con los colaboradores. Vamos a darle las gracias a todos los que van a participar en este torneo de gol. No solamente a los participantes que se involucran, sino también a todas las casas comerciales, las cuales serían interminables de nombrar en este momento. La cañada, por supuesto, me deshago en elogios hacia esa empresa y hacia esa persona. Gracias a él, realmente, el logro de este torneo de gol está garantizado al 50%, porque es el 50% siempre de todo lo que hacemos. El otro 50% es el corazón que pone. Gracias, don Tomás Olivo, y gracias a la cañada. ¿Qué decir de las voluntarias y voluntarios que ayudan a la asociación? Aquí hay algunas representadas, a Juan Carlos Domínguez sentado siempre allí detrás, responsable médico, a Pilar, a todo el equipo, a todo el staff. Todos los conocéis desde siempre. Van a estar ahí ahora y van a estar siempre. La Asociación Española contra el Cáncer, para este torneo, los métodos de protección y de precaución son los máximos, apoyándonos en el protocolo de la Real Federación Andaluza de Gol. Vamos a tener el máximo de precaución a la hora, tanto de empezar la partida por el hoyo 1, que no como tradicionalmente que es salir al tiro, sino que haremos por el hoyo 1, y mantendremos todos los sistemas de protección desde un rastreo de todos los jugadores, para que nos digan con quién han estado en caso de que Dios no lo quiera, pudiera llegar a ocurrir una situación no deseable. La entrega de premios se hace dos días después, para que todo el mundo tenga la posibilidad de organizarse y de llegar con tiempo al anantar a Villa Padierna para acudir a esa cena de gala, para acudir a esa cena de entrega de premios, perdón. Es que se me sale del alma. En fin, lo que vengo a decir con esto es que estamos intentando, con todas las circunstancias adversas que podemos encontrarnos, dar nuestra mejor cara. Y estoy seguro, estoy seguro, y pido disculpas si alguno sale bien, que al final todo saldrá bien. Personas del Gol como Laura, personas del Gol como Noemi, y también nuestra embajadora del Gol en Estados Unidos, que os va a dirigir unas breves palabras.